hola amigos miren el día de ayer me regalaron un rico tigrillo y pues como era tarde ya no me lo comí pues ahorita lo voy a calentar a este fondo de sal bueno miren esto está bien rico pero como ya ustedes saben que el verde se pone como medio piecito cuando lo meten al refri pero te lo voy a coger y lo voy a calentar y le voy a agregar más cebollita y otras cositas ya van a ir viendo hasta ahorita lo va a sacar todos estos chicharrones o no no solamente lo voy a sacar el maduro y el resto todo tal como está y se lo va a poner en el sartén vamos a agregarlo aquí así que está bien duro bueno al parecer solamente el queso ha sido por encima y el chorizo también ve y el como se llama chicharrón también a ver yo por acá tengo lo que es una cebollita blanca porque yo tengo una amiga que tiene un comedor y ya me enseñó a hacer el tigrillo pero ya tengo tiempo que no lo hago entonces ya le ponía de esta cebollita blanca vamos a agregarlo ella lo hacía riquísimo le ponía leche también le ponía entonces yo aprendí de ella y bueno pues ahí ya tengo la uy se lo pongo a esta salchicha bueno aquí ya tengo la cebollita blanca y ya va agarrando este colorcito donde se está calentando bueno otra cosa que también le voy a poner es la mantequilla bueno vamos a agregarle la mantequilla y también le vamos a estar agregando un poquito de leche recuerden que yo le estoy calentando en realidad no le voy a poner esta leche debe ser crema de leche pero como no tengo crema de leche le voy a agregar esta nomás así bueno aquí lo vamos a aplastar bien para que el verde se vaya deshaciendo bastantito bueno pues le vamos a agregar también un poquito de cocina porque la verdad es que yo me acuerdo como lo hacía mi amiga y ella lo hacía y un plato de tigre yo lo vendía en 4 dólares 5 dólares lo que hacía no me acuerdo era muy bien porque antes de hacer unos 4 años o 5 años que yo trabajé con ella pero igual me sigo llevando súper bien para que quede así como que bien sueltito bien mojadito bueno esto lo vamos a dejar aquí en pausa para ir a buscar el tocino aquí ya tengo el tocino vamos a hacer de cuadritos el tocino va a reemplazar lo que es el chucharrón voy a agarrarle en cuadritos ahí está bueno aquí ya tengo el sartén calentándose para cogerlo y sofreerlo para luego agregarle a alguien a los niños que nos vendieron bueno que le vendieron al estejo porque el estejo no me lo regaló bien así es como ha quedado bueno ya vamos a agregar igual le voy a poner esta mantequita que botó el tocino mismo perdón maricullado ya bueno listo aquí vamos a incorporar bien rico así bueno hemos llegado a la parte final y aquí ya está mi tigrillo bueno le podría llamar tigrillo porque la verdad no le voy a poner queso porque no tenemos el queso y queremos servir a Eli miren y pues por acá tengo el huevito frito ahí está perdón y le vamos a agregar un poquito de sal y bueno pues aquí la tengo a mi hermana que la estoy compartiendo de mi tigrillo huele muy rico y sabe muy rico es que yo trabajaba en un comedor y nosotros preparábamos unos platillos así pero ellos llevaban como más cebollín como que otras cositas así pero ahorita no tenemos después le preparo el verdadero tigrillo así que pero también tiene chanchito sí venían unos chicharrones ahí está riquísimo y el agüita caliente ella sí me trata de bonito yo a ella no le digo que me cocinen pero ella trata de que de sorprenderme y me quiere engordar yo sé que me quiere engordar y bueno pues amigos así es como me quedo mi tigrillo ahorita me voy a seguir yo también mi plato y bueno comiencen un próximo video y chau cuídense mucho